El campo de concentración de Sagenhausen fue construido en el verano de 1936 por prisioneros de otros campos. Fue ideado como un campo de concentración modelo, y de hecho desde allí se administraban todos los campos de concentración del territorio alemán. Entre 1936 y 1945, más de 200.000 personas estuvieron presas. Decenas de miles murieron a causa de enfermedades, trabajos forzados, malos tratos, hambre, o fueron víctimas de los operativos del exterminio nazi. Tomamos un tren hacia Orienburg, una ciudad ubicada a 35 kilómetros de Berlín. Desde allí caminamos algunas cuadras por sus tranquilas calles que alguna vez fueron testigos del horror. A nuestras espaldas está el ingreso a lo que es propiamente dicho el campo de concentración de Sagenhausen. Acá te traían si eras homosexual, si eras judío, si eras gitano, si eras testigo de Jehová. A metros de este campo de concentración se puede ver donde vivían los oficiales que cometían un montón de abusos acá adentro. Vamos a tratar de mostrarles lo que podamos para aprender juntos un poco más de las atrocidades que aquí ocurrieron. Este muro que vemos acá es el que separaba específicamente el campo de concentración con la parte donde estaban los oficiales y donde se entrenaban a los oficiales. Acá tenemos un cartel enorme que nos hace imaginarnos y tuvo un poco más o menos lo grande que era todo este lugar. Lo que se puede recorrer es lo que está en rojo. Todo ese lugar es lo que estamos recorriendo en esta visita. Y eso que está ahí es la casa del comandante que vamos a ver si podemos conocerla también. Pero para que se hagan una idea de lo grande que era este lugar. En esta calle tan larga, que es por donde ingresaban los presos, encontramos este lugar. Antes esta reja no estaba. Y ahí estaban los altos mandos donde hacían sus trabajos. Y a veces los presos iban por este patio también. Esto hoy en día forma parte de la escuela de investigación de la policía de aquí de Alemania. Y hay un cartel que recuerda las cosas que no pueden volver a suceder y que la dignidad humana es inviolable. Esa calle era el último tramo que recorrían los prisioneros antes de entrar al campo. El lema nazi, el trabajo hacia la libertad, era la irónica forma de darle la bienvenida al infierno de los campos de concentración. En este lugar hay una parte que representa lo que rodeaba todo este campo de concentración, que era llamada la zona de la muerte. Claro, vos no podías, te avisaban que no podías pisar acá porque tranquilamente te podían disparar. Esta es la que estaba electrificada. Ahí está. Está representada, había alambres de púa y además estaba electrificado y acá había guardias. Caminaban guardias constantemente y esta era la pared que daba al exterior. De todas maneras, cuentan que mucha gente en la desesperación se tiraba intencionalmente para morir. Realmente así estaba la gente desesperada y triste y de mal en este lugar. Al conocer las atrocidades que se cometían en este lugar, es fácil entender por qué muchos preferían quitarse la vida. Aún se pueden ver algunos de los artefactos que se usaban para torturar y matar a los presos. Lo que se ve acá, con escoria, es a donde ellos dormían, los barracones. Y lo que se ve allá, toda esta pista, las industrias traían botas para que los prisioneros prueben y los obligaban a caminar más de 40 kilómetros por día con esas botas puestas para ver si funcionaban. Imagínense con el frío que hace acá ahora y habiendo comido mal y todo lo que es caminar 40 kilómetros por el mismo lugar. Realmente va a haber sido una tortura horrible. Este era el lugar donde los obligaban a caminar y a correr con las botas y muchas veces logran de su tamaño, entonces les lastimaban los pies, obviamente. Incluso los obligaban a correr algunos kilómetros. Barracones como estos, no hay muchos todavía en pie. Este lugar es un museo, como ya lo dijimos, y está orientado para que uno pueda retratarse a la manera que uno pueda cómo vivían adentro de estos lugares los prisioneros. A veces había hasta 400 personas en estos lugares y tenían que bañarse y hacer sus necesidades en los lugares que vivimos recién. Los prisioneros solo tenían permitido ir al baño dos veces al día. Los soldados de la SS solían matar a los reclusos ahogándolos en los inodoros. Las 400 personas que solían vivir en el barracón tenían solo 30 minutos para lavarse, vestirse y tomar su ración de todas las mañanas. El agua por supuesto estaba helada. Los soldados también solían ahogar a los prisioneros en las palanganas para lavarse los pies. Estamos dentro de otro de los barracones que se pueden entrar a visitar. Acá tenemos un vidrio que separa lo que eran las habitaciones o donde dormían, mejor dicho, los presos. Y ahí hay tres camas donde dormían hasta tres personas por cama. Algunos de los presos dormían en el piso. Las ventanas de los barracones estaban tan selladas que muchas veces, debido a la cantidad de gente en un espacio tan reducido, apenas se podía respirar. En los pocos barracones que quedaron en pie, se exhiben objetos e historias de las personas que alguna vez estuvieron allí. En estos barracones que están a mis espaldas, el 13 y el 14 puntualmente, funcionó en una época el aislamiento. Se traía especialmente a los homosexuales y a los testigos de Jehová y eran los que, por así decirlo, peor la pasaban porque eran los que peores trabajos tenían asignados, porque no toda la gente del campo de concentración hacía lo mismo. Por ejemplo, había algunos que trabajaban, no sé, en el casino de oficiales, otros que trabajaban probando las botas. Bueno, había distintos tipos de trabajo y ellos eran los que peor la pasaban. Después, en el 41, se trae a los prisioneros de guerra soviéticos y se los tiene aislados. Incluso casi nadie acá se podía acercar a ellos y un montón, por supuesto, mueren de hacinamiento, enfermedades, falta de comida. Son estos que están acá atrás, el 13 y el 14. Al principio, el campo de Sangenhausen fue destinado principalmente a prisioneros políticos, pero luego llegaron judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y testigos de Jehová. A los judíos se los identificaba con una estrella amarilla en sus uniformes, mientras que a los otros grupos se los identificaba con un triángulo de un color determinado y letras. Un triángulo rojo significaba que eras un preso político, mientras que uno rosa significaba que eras homosexual. A los que no eran alemanes, además, se les agregaba la inicial de su país. Dentro de los campos de concentración estaba este lugar, queda la cárcel dentro de la cárcel. Esta era la parte de las celdas de castigo. Esto era todo un edificio que después ya no se conserva, solo se conserva una parte. Acá interrogaban, acá también torturaban. Esta era una de las torturas. Estos palos te colgaban con las manos colgando para atrás. En otros momentos también te dejaban inmóvil en una celda. En el edificio de las celdas de castigo, no solo se torturaba y asesinaba, sino que también se encerraban los prisioneros especialmente importantes, como curas o políticos. Es probable que en estas celdas haya estado una persona llamada Jakov. Jakov era el hijo del dictador soviético Stalin. Fue capturado y llevado a Sankhausen sin revelar su verdadera identidad. Cuando los nazis se enteraron quién era, le ofrecieron a su padre el intercambio de su hijo por el mariscal nazi Fiedrich Paulus. Era la posibilidad de salvarlo del horror. Stalin, conocido como el hombre de acero, se negó. Su hijo continuó en Sankhausen, donde fue obligado a tomarse fotos con el uniforme nazi y terminó suicidándose en la cerca electrificada. Lo que vemos ahí que está ingresando esa gente es una fosa de fusilamiento. Este lugar está retratado, tratan de resguardar más o menos como era en ese momento. El fusilamiento fue uno de los tantos instrumentos crueles e inhumanos en este lugar. En este campo de concentración murió gente de muchos países. En la zona de fusilamiento se puede observar las placas en memoria de los que allí perdieron la vida. En este lugar se encuentra el monumento principal a las personas que fallecieron porque se estima que en este lugar encontraron poco más de 7.000 personas. Había tres fosas comunes, o sea, los cuerpos se cremaban y después se tiraban a fosas comunes. Y en esta, que dicen que es la más grande, se estima que hay 7.000 personas, cuerpos de 7.000 personas. Obviamente los registros no son exactos porque en un principio de este campo de concentración iban y anotaban los fallecidos en el registro civil. Pero después empezaron a llevar los cálculos ellos, la gente de la SS. Entonces en realidad no se sabe cuánta gente murió en este lugar. Incluso este lugar en el que estamos ahora fue descubierto muchos años después. Exacto, esta es la parte de los crematorios también. Antes estuvimos en la parte del fusilamiento que está pegado a este lugar. Estaba el fusilamiento, aquí estaba el crematorio y aquí mismo nos dejaban. Y también cuentan que se obligaba a los otros prisioneros, una vez que los prisioneros morían, a sacarles las pertenencias y a reutilizar todo. A pesar de las condiciones inhumanas, los prisioneros debían trabajar. Las tareas eran muy diversas y algunas peores que otras. En 1938 fueron obligados a construir la fábrica de ladrillos más grande del mundo para abastecer a las construcciones planeadas por los nazis. En Sangenhausen se llevó una de las mayores falsificaciones de dinero en la historia. Se reclutó a prisioneros que conocían de dibujo y arte y falsificaron millones de dólares y libras con el fin de desestabilizar la economía de los países enemigos. La enfermería se encuentra en estado original. Allí también se cometieron terribles actos de crueldad. Se esterilizaba y castraba a prisioneros y también se experimentaba con ellos. Aún se puede ver la sala donde guardaban los cadáveres. Hasta 1940, Sangenhausen no tuvo un crematorio propio, por lo que algunos ex prisioneros cuentan que en los pasillos se podían ver pilas de más de un metro de alto formadas por los cuerpos de prisioneros que allí habían muerto. Uno va caminando por los caminitos y toma conciencia que esta escoria que se ve... Cada uno de esos lugares eran edificios como están allá. Y la gente que debe haber caminado por acá, las historias, el sufrimiento, te pone la piel de gallina. Es imposible que esto... Uno ser indiferente a esto y a decir cómo pasó esto. Y las cosas, las historias, el sufrimiento... Es terrible. Mucha gente hay visitándolo. Es un lugar que es entrada gratis. Te cobran 3,50 de euro por audioguía, que es esta. También te dan una guía en papel para que te vayas viendo un poco. En español también. Los cuadros y las descripciones sí están en alemán o en inglés. También hay excursiones con guías en español desde Berlín. Se toman el tren generalmente todos juntos y te cobran alrededor de unos 25 euros por persona. Y viene el guía y te explica que creo que es la opción más recomendable. Pero bueno, con la audioguía también se puede hacer. Sí, totalmente. De todos modos, este lugar no me parece un lugar, no sé si llamarlo turístico, obviamente. Me parece que es un lugar que hay que venir a tomarse un buen tiempo, a leer, a escuchar, a prestar atención. Con el respeto que eso conlleva y entender un poco más las cosas que sucedieron aquí. Porque estamos viendo hoy un campo con algunas edificaciones, pero como decíamos al principio. Todas nuestras espaldas eran todos edificios de gente y gente que vivía en las condiciones inhumanas que vivían acá. Y la visita a este lugar te lleva un poco a lo que se vivía en ese momento, más allá de que está bastante recreado. No es algo que podés venir a ver en una hora, dos horas, media hora. No. Es venir a tomarte el tiempo a entender un poco más la historia. Más allá de que queda bastante lejos de Berlín, en Trenten, es una hora y media como mínimo. Es algo para venir y lo que decía Eduardo, reflexionar. A principios de 1945, había unos 58.000 internos en St. Hennhausen. El Ejército Rojo se acercaba, por lo que la SS debía evacuar el campo. Más de 3.000 reclusos fueron asesinados en masa por considerarse peligrosos. Otros 13.000 fueron reubicados en otros campos. A otros 30.000 se los obligó a caminar hacia el noroeste, en las conocidas como las Marchas de la Muerte, donde muchos de ellos murieron. Finalmente, el 22 de abril de 1945, las tropas del Ejército Soviético liberan a los internos que habían sido dejados atrás en el campo, entre ellos, enfermeros y médicos. En agosto de 1945, luego de terminar la guerra, el Ejército Soviético decidió usar las instalaciones de St. Hennhausen para encarcelar funcionarios del régimen nazi, pero también personas detenidas arbitrariamente. La historia del horror se volvía a repetir. Tras su desmantelamiento en 1950, se estima que pasaron unos 60.000 prisioneros, de los cuales 12.000 murieron de enfermedades y desnutrición. muertos. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.